Bienvenidos al primer video de la sección o módulo número 1 de colecciones donde hablaremos acerca de los diferentes tipos de colecciones que existen en Javascript Me he creado una carpeta que se llama IASCourse en el escritorio y la he abierto en Visual Studio Code simplemente Aquí me voy a crear otro directorio que se llama Collections que hace referencia al módulo 1 y dentro de esa carpeta me voy a crear un archivo que se llame Collection.js Una colección no es más que un conglomerado de elementos que pueden estar organizados o no Por ejemplo, una colección de lápices, una colección de cartas, una colección de automóviles, etc. Pues en Javascript pasa lo mismo, existen diferentes tipos de colecciones Quizás han escuchado hablar de los Arrayed o de los Maps, etc. No son más que diferentes tipos de colecciones en Javascript Comencemos con los Arrays que posiblemente sean las colecciones más famosas y las que más se utilizan Para declarar un Array simplemente utilizamos la palabra reservada const En este caso una constante, puede ser también la palabra reservada let Y le ponemos un nombre, en este caso vamos a usar frutas Simplemente con poner un bracket que abre y otro bracket que cierra Estamos diciendo que esto es un Array A diferencia de los demás lenguajes de programación Javascript es un lenguaje dinámico Es decir, este Array puede contener cualquier tipo de valor No estamos limitados a solamente insertar strings o enteros o booleanos Es decir, yo puedo insertar un 1, en la segunda posición un 2 Y aquí venir y decir por ejemplo Marlo Y eso es totalmente válido Podemos asimprimirlo en consola Y veremos que no hay ningún problema con eso Para eso voy a presionar el Ctrl-Vax-T Para abrir la terminal o simplemente damos a View O View New Terminal New Terminal Y se abre nuestra terminal Y voy a escribir la palabra Node, el comando Node Asegurándonos que tenemos y asumiendo Claro que tenemos Node instalado en nuestro sistema operativo Y voy a escribir, voy a ir a Collections Que es nuestro directorio Y le voy a tpear collection.js Si yo ejecuto esto, fíjense que se ha impreso En consola 1, 2 y más Que era justamente lo que tenemos aquí Otra forma también de declarar un Array Es iniciando, utilizando el constructor De la clase Array de Javascript Y podemos pasarle los mismos valores aquí O sea, dentro de este constructor Podríamos pasarle estos valores y funcionalidad de la misma forma O también venir aquí y decir Animars En la posición 0 Yo quiero el valor 1 Animars en la posición 2 Yo quiero el valor Marlone Y si yo aquí presiono coma Y imprimo también Animars en consola Y vuelvo y ejecuto mi comando Fíjense que ahora tenemos algo bien interesante Tenemos que el primer Array que teníamos antes Y el segundo Array Que básicamente tiene la posición 0 Tiene un 1 La posición 2 Dice que está empty Que está vacío Porque nosotros no volamos una posición Aquí la saltamos Pero para Javascript Eso no es ningún problema Y la posición número 2 Entonces coloca el string Marlone Eso es en cuanto a los Arrays Hay miles de métodos Que vamos a ver más adelante Pero quiero hablar también de unos nuevos tipos de colecciones Que hay en Javascript Que como el ejemplo de los Maps Los Maps son un nuevo tipo Que fue introducido a partir de la versión 6 de Javascript Y esto es muy muy parecido a los diccionarios Que se utilizan en C Sharp Por ejemplo O en Java Básicamente es algo como clave valor Es decir Si yo me creo acá Dictionary Y le digo que es un new map O sea invocando el constructor de la clase map Del objeto map Y venimos acá Y decimos Mira Dictionary Visual Studio Code me ayuda Y me muestra cuáles son los métodos y propiedades Que tiene disponible ese nuevo objeto que hemos creado Entonces si yo vengo e inicio Y utilizo el método set Él me dice Mira Tú le tienes que introducir un key Que puede ser de cualquier tipo Y un value Que también puede ser de cualquier tipo Y eso me va a retornar un map Una colección map Pues probémoslo Vamos a ponerle A pasarle como primer parámetro Name Y como segundo parámetro Ernesto Si imprimimos ese diccionario En ese objeto diccionario En consola O sea El nombre es diccionario Pero Pero es un objeto de tipo map Si lo guardamos Vamos a limpiar la consola Y vamos a ejecutar nuevamente el comando Fíjense que tenemos un objeto De tipo map ¿Cuáles son las ventajas? Bueno Son bastantes Podríamos decir que O sea A lo mejor se preguntarán Que eso se puede hacer exactamente un objeto Que tenga el key name Y el value Ernesto Tienen toda la razón La única desventaja La única desventaja es que Si yo me creo un objeto Por ejemplo Que se llame name Puede ser Eso es totalmente correcto Puede 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 tener aquí Ernesto Pero Esto obligatoriamente Tiene que ser un string O un tipo válido De javascript Mientras que En los sets Esto puede ser cualquier tipo de valor Entonces si yo puedo venir aquí Agregar otro valor Con un booleano True Por ejemplo Y escribir aquí Verdadero Y si ejecutamos el código Veremos que también tenemos otro elemento Dentro de nuestro map Con el key True También tenemos Una colección muy importante Y nueva básicamente Que son los sets Si creamos por ejemplo My set Y decimos que Eso va a ser un nuevo set Esto es muy parecido A los arrays La única diferencia Es que acá Los elementos No se pueden repetir Con el método Add De mi objeto My set Yo puedo agregar El valor 1 Y puedo imprimir eso En consola Y veremos que Nos retorna Básicamente Un tipo de colección Vamos a ejecutar el comando Y fíjense que nos dice Tenemos un set Un objeto set Con un elemento Que es el 1 Que fue el que le pusimos Pero si yo duplico esta línea Varias veces Limpio la consola Y vuelvo y ejecuto Veremos de que Solamente se mantiene Un solo valor Es el único Ahora yo puedo también Venir acá Y agregar No lo sé Un true Aquí agregar Un false Aquí agregar Una función De flecha Que retorne un 1 Una función anónima Y aquí agregar Un string Que diga Hello World Y imprimirlo Y imprimirlo En consola Nuevamente Y vemos que Tenemos todos Estos valores Pero una sola vez Si yo duplico Cada uno de ellos Alguno Este por ejemplo Y también duplico Este Y también duplico Este Y ejecutamos Vamos a ver Que No se duplican Se mantienen Siendo los mismos ¿Cuáles son las ventajas Que tienen los sets Frente a los arrays O frente a los maps Bueno Comprobar Si un elemento Existe Un array Es sumamente lento O sea A comparación De los sets También otra Otra De las ventajas Es que Los sets Te permiten eliminar Cualquiera de sus elementos Por su valor Mientras que Un array Tú tendrías que utilizar Por ejemplo La función Splice Que la veremos Más adelante Y pasarle El índice Los objetos Son únicos Básicamente Todo lo que tú Almacenas Aquí dentro Dentro de un set Es único Así que tú no tienes Que estar Preocupándote Por validar Por ejemplo Un array Dentro de un for Para ver si Se duplican los elementos Etcétera Y esa responsabilidad Te la quitas Y se la delegas A tu set Bueno Esto ha sido Muy por arriba Este tipo de colecciones Vamos entonces A estudiar Cada una de ellas Más a fondo Y ver los diferentes Métodos Que esta Nos brinda Esto ha sido Todo por este video Nos vemos en la próxima Métodos